En Perú se grabó la película más infernante de la historia. ¿La terminaron? Carlos Fitzcarraldo fue un varón del caucho que descubrió nueva ruta. Pasó un barco a vapor entre dos ríos utilizando indígenas explotados. El director alemán Werner Herzog se obsesiona con la historia, pero la quería hacer sin efectos especiales. Desde 1979, Paikitos usa indígenas aguarunas para su misión, pero lo hace sin supervisión, sin reglas y sin el más mínimo trabajo cultural. Entonces le forma su estrella principal, pero lo reemplaza a Klaus Kinski, un psicópata que le hace la vida a todos un infierno. Los aguarunas incluso le ofrecen matarlo. Varios de ellos mueren en el proceso de cargar el enorme barco. Demora tres años, pero acaba su película y gana el León de Canes de 1982. Nunca fue denunciado por esto.